Últimamente estoy más nervioso de lo normal, ¿vale? Me salto mucho, ¿vale? Me pongo muy violento, pues, últimamente he decidido, pues, comprarme, pues, esto. Así que cuando me ponga nervioso, pues, le daré dos hostias a esto y seguiré jugando, como va a pasar con este juego, ¿vale? Porque este juego seguramente me ponga muy nervioso. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Porque estoy... Llévanme loco, pero yo, si el avión hace eso... Yo no me quedo sentado con la ropa hecha de una mierda. Por cierto, se me transparentan los agujeros. Tengo piel de silla. ¡Oh, Dios mío! ¡Casi me veo la cabeza! ¿Qué habla, loco? ¿Qué tal la estación de esas dos? No veo nada. ¡Hola! ¡Ah! ¡Cumple la corporation! ¡Hola! ¡Purra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Oh! ¡En un barco italiano! Pero vamos a ver, compañero. ¿Cómo puede haber una casa? ¿Es una casa? ¡Es un barco! ¡Oh! ¡Oh! Y me caigo. ¡Hostia puta! ¡Qué bien se ve todo! ¡Qué maravilla! ¡Hola! ¡Señor! Está usted en el barco... ¡Oh! ¡Oh! ¡Prega tap de otro lado! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cree que era una mochila que podía coger! ¡Varente mierda! ¡Que no! Tengo cosas en las manos Pues nada, pues adiós, ¿vale? ¿Qué tal? No sé cómo se juega esta mierda, pero seguiremos informando Me voy a la isla porque hay palmeritas Es azul, pero el daltonismo es lo que tiene ¡Craft Stone Pool! Toma ya ¿Crafteado? No, mentira Uy, va tú Madre mía, no seré yo el mejor superviviente del mundo Hola, señor cangrejo Señor cangrejo Señor cangrejo Señor 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 cangrejo 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 He matado al señor cangrejo Ah, vale Que estoy en el tutorial Que necesito piedra ¿Y de dónde cojo yo piedra? ¡Oh! Mira, hay una roca ¡Oh! Mira, hay otra roca ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O tú Fuera ¡Oh! Otra roca ¡Oh! ¿Cómo que no? ¡Oh! Tengo una stamp Refinet knife What? Refinet knife ¿Qué necesito? Madera Refinet knife ¡Me cago en tu! Mío A campfire Maderita 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 Coño ¿Qué azotó? Maderita 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 Madera It's a campfire Tino nino Tino nino no A kindling ¿Qué coño es un kindling? Tino nino Tino nino no no Kindling Toma kindling ¿Ves? Parece que es una paja sueca o algo, ¿no? Estás ahí en plan Pero en fin O sea, knife On a grab Just get it Obvio Señor cangrejo Venga usted Ah, bueno, ya hay uno muerto No pasa nada Un paca colega No, 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 es un inventor Y tu puta madre Ya está Ya está Ya está No he comprado esto No pasa nada No pasa nada Me lo comió Que me muero No me muero Interesante Give me a Coco Give me a Coco 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 Oh Drink de Coco Fuera el Coco No me sirve ya el Coco El Coco es una caca Caca Coco Caca Coco El Coco no es una caca El Coco es para comer Come Coco Mira, un arco, por favor Un arco Porque os voy a hacer a hin A hin os voy a hacer Yo no sabía que esto se iluminaba Hostia puta Serás mi Wilson Mi Wilson en esta isla Extraña Y asquerosa Encima Wilson Brilla Ven aquí Wilson Quédate aquí Quédate aquí Te quedas aquí No se queda aquí Puta Madre mía Qué máquina yo ¿No? Y ahora Ya está Puta madre I have now That child Thinonino Only place you can save your powers Vale Que puedo salvar mi progreso aquí Se está Está oscureciendo Se hace dormir Do you want to sleep? I want to stay And I want to sleep Si he dormido Porque es de noche Alguien me lo explica Y porque hay cosas En el agua raras ¿Por qué hay cosas En el agua raras? No es un carajo Eso no es huevo Kiyo Esto no para de pedirme Que crafte cosas Me está poniendo enfermo Murciélagos Padman Métete la yuca Por donde te quepa Que me yuca Quiero comer batman Quiero comerme un batman Vení para acá Quiero comerme un batman Quiero comerme un batman Ay ¿Esto qué? Potato plant Potato plant Potato Es un potato Eh tío Yo solo quería una piedra Me falta una piedra Una piedra Bueno espera Vamos a ver Eso que coño es Yo quiero saber ¿Qué coño es eso? ¿Por qué hay burbujas? Oh hay palos Oh hay cosas ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver ¡Eh! Murciélagos asquerosos Ahí te queda Batman ¿Dónde está? ¿Esto qué? ¿Qué pasa aquí? Tiene frío No veo nada Oh 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 Vale ¿Qué he hecho? Ah que he cogido la caja entera Soy genial Soy putamente genial He cogido la caja entera Joder Que fuerza tengo Coño Ahora dejamos aquí Paja 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 Sueca Y Creas un Fuego Con Las Pajas Suecas Joder Las pajas Suecas No crean El fuego Nada No hay fuego Se está Haciendo De día ¿Qué eres? Una Brújula Me interesa Esto La linterna Ale L L L L L Esto 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 Muerto El inventario Ojalá Lintena funcione Debajo del agua De verdad Ojalá A ver Si la he cogido Debajo del agua No puede estar estropeada Por lo tanto Tiene que funcionar Debajo del agua Burbujas Bueno Uy va tu Pececito Burbujas Bueno Ventajes Y cosas Raras Uy Que me ahogo Uy Que me ahogo Madre mía Bicho Vámonos a otra isla Hombre Madre mía Ya me podrían dar un motor Para lancha o algo No puedo ver lo que tarda esto ¿Qué? ¿Por qué suena esa canción? Hay un bos o algo Madre mía Como voy Para atrás Que maravilla ¿Y yo? Aquí tenemos otros marinos O hay algo Vamos a ver ¡Coño! ¡Coño! Ven pa' acá Hijo puta Ven pa' acá Ven pa' acá No me puedo mover No me puedo mover Oh puta Vaca Sube Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Avada Hijo de puta Hijo de puta Gracias por ver el video.